El día de hoy se presenta un amotinamiento en las instalaciones policiales de la granja gracias a la reacción inmediata y las coordinaciones con fuerzas militares, Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría. A esta hora tenemos total control nuevamente de las instalaciones policiales, tenemos asegurados nuevamente a estos 53 capturados que se encontraban en estas instalaciones y damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad del puerto petrolero.